¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva entrega, una nueva aventura. En esta ocasión nos vamos a hacer una aventura más acá dentro de Hualaquiza. Nos vamos nada más y nada menos a hacer un recorrido nocturno al Jardín Botánico del Gato. Esto con fines de buscar especies reptiles nocturnas. Vamos a ver si encontramos algunos anfibios, ranitas, vamos a buscar lagartijas, serpientes. Obviamente nos vamos con gente capacitada que sabe de este tema, de la manipulación correcta de estos animales. Así que es una aventura que nos espera. Ahora en la noche vamos a ver cómo nos sale toda esta aventura. Esperando que les guste este corto vídeo y que disfrutes de una nueva aventura. ¡Vámonos! Si no hubiera en el campo la flor que soñamos proteger, si no hubiera un rayito de luz e imaginación. Quiero verte como luna plateada y sentirte como luz de un amanecer. Quiero oírte como un canto de cuna y vivir en ti. Bueno amigos, después de unas breves indicaciones que nos dio el guía encargado Ismael y Bayron, nos vamos ya a internar al Jardín Botánico del Gato. Va a ser una experiencia, yo creo que es diferente ingresar en la noche, ¿no? Porque la fauna en el día es aves, algunos otros mamíferos que podemos encontrar en el día. Pero la noche yo creo que nos va a dar una experiencia diferente. Así que vamos a seguir con el sendero y la aventura de la noche de hoy. Acabamos de ingresar y ya nos topamos con la primera ranita, una ranita amarilla. Porque soñamos proteger, si no hubiera un rayito de luz e imaginación. Quiero verte como una plateada y sentirte como luz de un amanecer. Quiero oírte como un canto de cuna y vivir en ti hasta el final, hasta empezar otra vez. Quiero oírte como un canto de cuna y vivir en ti hasta el final, hasta empezar otra vez. Ya estamos dando un recorrido y ya nos hemos topado con algunos animalitos, con algunas ranas, con algunos insectos, orugas, por ahí unas polillas, unas arañas. Está muy bonito el recorrido. Recomendan el recorrido nocturno. Recomendan el recorrido nocturno. Que sería del mar sin peces, que sería del sol sin luna, que sería del hombre solo sin tenerte mujer. ¿Qué sería de nuestro espacio sin un solo sonido vivo? ¿Qué sería de mí cantando sin tu pecho latir? ¿Qué sería de la tierra? ¿Qué sería si tus manos y las mías nos sembraran? Nos quedamos un momento en silencio para escuchar un poquito de los sonidos diferentes que emiten las especies, animales y insectos en el que podemos encontrar dentro de esta tierra. Bueno amigos, seguimos dando el recorrido aquí en el jardín botánico El Gato y quisimos observar una rana lémur que sí la pudimos ver pero estaba un tanto lejana no se le puede pasar de la mejor manera pero las que queríamos ver son esta, esta de aquí. que le voy a dejar por aquí, estas dos de aquí, estas queríamos observar y no se nos dio porque el tema de tener mucha paciencia no en hacerse recorridos al menos el tema buscando reptiles y anfibios hay que tener mucha paciencia en la noche es muy diferente salir a buscarlas porque ellos por lo general sí salen en la noche pero a cierta altura ¿no? estaban la una que le pudimos observar la filo me gusta esta de acá estaba a unos 5 metros de altura no la pudimos alcanzar y la lémur también solo escuchábamos el canto pero no lo logramos ver pero vamos a seguir haciendo nuestro recorrido. y bueno amigos así termina nuestra travesía del día de hoy bueno en realidad no del día sino de la noche nos encantó mucho hacer este recorrido nocturno dentro del jardín botánico El Gato pudimos observar algunos reptiles algunos anfibios tomamos unas fotos muy lindas que nos gustaron de uno de los pocos anfibios que logramos ver estaban buscando otros que lastimosamente no los pudimos los escuchamos pero no los pudimos localizar y hacerles una toma muy bonita ya que estaban en lugares muy complicados de acceder o estaban a unas alturas que no podíamos llegar lastimosamente bueno esperando que te haya gustado este cortito video no te olvides darle like suscribirte a mis canales de redes sociales instagram facebook y mi canal de youtube también coméntalo compártelo con tus familiares con tus amigos con tus conocidos también para que disfruten de este cortito video espero que a ti si te haya gustado si tienes algo que decirme si quieres si crees que hay algún otro lugar interesante para ir a conocer y realizar esta actividad coméntalo y déjalo por acá y conmigo será hasta en una próxima ocasión y recuerda que si eres ecuatoriano y eres de mi linda tierra eres demasiado de verdad nos vemos en una próxima chao chao